Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí espero tomarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, en el video de hoy les quiero hablar de algo o de varias cositas que sé utilizar en el gimnasio como mientras entreno o cositas que utilizo para sentirme más segura mientras hago uno u otro ejercicio dependiendo de la parte de mi cuerpo que yo vaya a ejercitar Hoy les voy a hablar sobre un artículo en particular o una cosa que uso en particular que me hace sentir mucho más segura, me hace sentir mucho más confiada porque a veces existen personas y me incluyo cuando yo empezaba a ir al gimnasio desconocía muchísimas cosas y hay ciertos objetos, ciertas cositas que te pueden ayudar a mejorar muchísimo tus entrenamientos así que pónganse cómodas y vamos a ver de qué se trata este video Bueno mis amores, de lo que les quiero hablar en este video son de las famosas muñequeras y bueno esto es algo que yo utilizo, se puede decir casi siempre o siempre cuando voy a hacer específicos ejercicios en el gimnasio y les voy a hablar de tres cosas ¿Cómo se usan? ¿Qué tipos hay? y este, ¿para qué? o si es que hay para hombres o para mujeres así que vamos a comenzar Bueno mis amores, de lo que les voy a hablar es de estas famosas muñequeras que bueno es algo que personalmente utilizo casi siempre o siempre cuando realizo ciertos ejercicios o voy a ejercitar ciertas partes de mi cuerpo así que lo primero que les voy a decir es para qué sirven o para qué las utilizan Las muñequeras son muy indispensables cuando vas a levantar mucho peso estas te van a dar como más resistencia en la parte aquí de tu muñeca este, siempre siempre va a haber diferentes formas no siempre las vas a utilizar cuando vas a levantar muchísimo peso sino que a veces también existen muchas personas que lo utilizan como para dar más firmeza a su mano no quiere decir que necesariamente estas muñequeras te van a ayudar a levantar más peso sino que estas te van a ayudar a tener más estabilidad en tu muñeca estas muñequeras, tu muñeca no tiende a estar hiper extendida quiere decir así, sino que se mantiene neutra, se mantiene totalmente recta y esto va a evitar muchísimo que sufras lesiones o sufras algún tipo de dolor después de haber levantado o siempre estas muñequeras más nos sirven cuando vamos a hacer este movimiento como de empujar entonces esto te va a evitar que tu muñeca se haga así sino que se mantenga como más neutra y esto te va a dar muchísima más seguridad y más confianza es lo que a mí me sirve ¿Qué es lo que me sirve? En el transcurso de todo el tiempo que he venido haciendo ejercicio y bueno, como que me he enfocado muchísimo más en esto del mundo del gimnasio y fitness y todas estas cositas les puedo decir que estas muñequeras no existen específicamente para hombres o para mujeres lo único que se diferencia son los modelos o colores es lo único pero sí existen dos clases diferentes de muñequeras que son las muñequeras rígidas y las muñequeras elásticas yo en este caso tengo las muñequeras elásticas que son estas, que son más suavecitas que son más, yo les puedo decir como más amoldables al momento de utilizarlas porque estas son más recomendables las que son así como que elásticas son más recomendables para las personas que están empezando a hacer todo lo que es de ejercicio y levantamiento de pesas y todas esas cosas pero yo ya llevo algún tiempo ya en esto y sinceramente a mí me gustan más de estas porque son como más cómodas no me lastiman mucho la mano sí he probado de las que son como rígidas son muy 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 duras esas te sostienen muchísimo aquí y no permite que a éste se doblen entonces yo les recomiendo que si ustedes es la primera vez que van a utilizar un tipo de muñequeras sean unas que sean flexibles o sean elásticas pero si en este caso tú estás ya más avanzado y este ya ocupas a levantar muchísimo más peso si es que eres de las personas que ya levantan mucho 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 más peso sí te recomiendo que tengas las muñequeras que son rígidas o que son como más duras que no tienden a doblarse porque éstas te van a dar como más firmeza más apoyo en el momento de levantar o de empujar algún tipo de mancuerna o cualquier ejercicio que estés haciendo te va a dar mucha más seguridad hay algo más que quiero decirles que es que las muñequeras cuando ustedes las van a comprar tienen varios numeritos es como la talla hay unas que son un poco más largas y otras que son un poco más cortas y bueno eso ya depende también de gustos y de de cómo te sientas más cómoda en otras palabras cómo se usan o cómo es la manera correcta de ponerte las muñequeras para mi punto de vista hay muchas chicas que dicen o personas que dicen que las muñequeras no tienen como un lado o sea que sea para la mano derecha o para la mano izquierda pero no estas que yo tengo sí porque como pueden ver ahí se me pega como pueden ver en la parte de abajo en la parte de aquí abajo y en la bueno en la parte de arriba tienen en B son como en B entonces esto me da a mí la como la visión de para qué muñeca tiene que ir como yo este me pongo mis muñequeras yo coloco mi dedo coloco por ejemplo esta de aquí es para la mano esta y qué hago meto mi dedo aquí en el soporte y lo que hago es girar la muñequera entonces para mi punto de vista las muñequeras sí tienen una una mano al comienzo cuando empecé a utilizar créanme que se me hacía muy difícil ponérmelas porque no sabía para qué lado y cómo iban y bueno a mí en lo personal esta tira de aquí a mí no me estorba pero hay muchas personas que no les gusta y pues lo que hacen es girarla y dejarla así girarla para acá y dejarla estas cositas así para arriba a mí no me molesta a mí más bien me gusta porque a veces ya cuando termino el ejercicio tiendo a aflojar las muñequeras y así pues solamente ya me queda aquí colgado y no se me están cayendo ni nada de eso ¿en qué ejercicios típicamente utilizo mis muñequeras? las utilizo como en el press de banca en el press militar pero también te pueden ayudar en los ejercicios como de de jale más que sentir que sea un como un elemento que te va a ayudar a levantar más peso yo lo siento como que es algo que te da como más confianza y te quite ese miedito de que te vas a lesionar o si estás levantando mucho peso tu muñeca no está en la posición correcta y bueno a mí me hace sentir muy muy segura otra cosa que les quiero mencionar es que en el momento de ustedes colocarse la muñequera no vayan a ajustar tanto porque esto puede hacer que su circulación se corte entonces el hecho de que ustedes la ajusten demasiado esto les va a ocasionar este como que su mano empiece a sentir que la sangre no está circulando bien y esto les va a trastornar a incomodar mientras ustedes están haciendo ejercicio así que la manera correcta de aplicar es simplemente que ustedes se sientan seguras y que sientan que tienen el apoyo o que tienen esto que esté firme y cuando acaben de hacer su ejercicio simplemente lo van a despegar y van a quedar ahí como flojas y bueno descansan y nuevamente la vuelven a ajustar es lo que yo siempre o casi siempre hago y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo como les digo hay ciertas cositas que utilizo en el gimnasio que me dan mayor seguridad que me siento como más confiada de hacer uno u otro ejercicio también este como les mencioné estas muñequeras las pueden encontrar por Amazon las pueden encontrar en Ebay existen un montón de lugares en donde ustedes las pueden conseguir pueden ir a lugares donde venden cositas como para el gimnasio y las personas que trabajan ahí les pueden recomendar estas o estas o cierto tipo de muñequeras pero como yo les recomiendo si ustedes van a empezar compresen de las que son más suavecitas más flexibles para que su muñeca se vaya adaptando y bueno mis amores espero que les haya gustado no se olviden de regalarme un like suscríbanse a mi canal pasen por todas mis redes sociales por aquí les voy a dejar cuáles son de todas maneras todos los links están aquí abajito en la caja de información también les voy a buscar en Amazon ciertas muñequeras que les puede servir también les voy a dejar linkeado aquí abajito en la caja de información y eso ha sido todo por el video de hoy yo me despido y nos vemos en la próxima besos bye